Llegó la primavera y el sol. El calor y la radiación son más fuertes que en otras épocas del año. Por eso es muy importante tomar todas las precauciones para el cuidado de la piel, sobre todo de los bebés. La piel de los bebés es muy diferente a la de un adulto. Por ello, los cuidados deben ser distintos. Que no te dé dolor de cabeza proteger a tus bebés del sol. Aquí te dejamos algunas recomendaciones. Hay que aplicarles protector solar 30 minutos antes de la exposición al sol para activar su efecto y volver a aplicar durante el día. Hidratarlos constantemente para evitar un golpe de calor. Cúbrelos con ropa ligera cuando sea posible para protegerlos contra los rayos UV. Procura cubrir el rostro, cabeza y el cuello. Algunas de las características en las que te debes fijar antes de adquirir un protector solar infantil son protector FPS 50 más, factor de protección solar, protección contra rayos UVA con filtros físicos o minerales, resistentes al agua, hipoalergénicos, que no contengan alguna sustancia que pueda provocar reacciones alérgicas a la piel infantil. Indicado para la piel de los bebés y niños. Usa productos de cuidado de la piel de marcas confiables y comprometidos con la salud, belleza y bienestar de tus pequeños.